Lo, 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 todo Está bien, no te tiene que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Pusole espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes que le haré? Tú quieres mami Se le viran los ojos Da mi risa a relambé, él pinta el labio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime y te recojo, ella a manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo, yo estaba coronando desde que era menor, por poco se ve bien pero de frente mejor, se dio un par de copas de más, del vino tinto, me pedió pausa cuando iba por el quinto, le di una vuelta por el barrio con la quinto, ellos cuando me ven de frente quedan trinco, sola la hace, sola la apaga, donde otro a la que este se apaga, está llamando mi atención por el que quiere que le haga, Tú quieres mami, se le viran los ojos, da mi risa a relambé, él pinta el labio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime y te recojo, Cuando algo está pa' ti es inevitable, bebé tus ganas son notables, vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable, esa mirada es la culpable, nos están mirando, vámonos, Me dijo no lo piensen mucho y dámelo, por su cara se ve que se lo saboreó, los vecinos mirando y el balcón abrió, a mí me encanta cuando pone care mala, me rellena los paines de bala, y hasta de la corta en la sala, estaba enfocado en, Yo tu Carmelo y tu mi, cuando yo bajo, siempre me pide, yo nunca paro, y a ella le guste, la tengo loca con él, se la hace toca cuando, mirándola yo le hago, Yo tu Carmelo y tu mi, cuando yo bajo, siempre me pide, yo nunca paro, y a ella le guste, la tengo loca con él, se la hace toca cuando, mirándola yo le hago, Yo tu Carmelo y tu mi, cuando yo bajo, siempre me pide, yo nunca paro, y a ella le guste, Todo está bien, no te tienes que estresar, a ti yo sola no te dejaré, me enchulé la primera vez que la vi, me enamoré cuando con ella bailé, desde hace rato se quería pegar, puso la espalda contra la pared, y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami, se le viran los ojos, da mi risa y relambé, él pinta el labio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime y te recojo, Ella a manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo, yo estaba coronando desde que era menor, por poco se ve bien pero de frente mejor, Se dio un par de copas de más, del vino tinto, me pedió pausa cuando iba por el quinto, le di una vuelta por el barrio con la quinto, Ellos cuando me ven de frente quedan trinco, sola la hace, sola la apaga, donde otro a la que este se apaga, está llamando mi atención por el que quiere que le haga, Tú quieres mami, se le viran los ojos, da mi risa y relambé, él pinta el labio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, Tú dime y te recojo, cuando algo está pa' ti es inevitable, bebé tus ganas son notables, vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable, Esa mirada es la culpable, nos está mirando, vámonos, me dijo no lo piensen mucho y dámelo, por su cara se ve que se lo saboreó, Los vecinos mirando y el balcón abrió, a mí me encanta cuando pone cara es mala, me rellena los peines de bala y hasta de la corta en la sala, Estaba enfocado en, Yo tu Carmelo y tu Mi, cuando yo bajo, siempre me pide, yo nunca paro, y a ella le guste, la tengo loca con él, Yo tu Carmelo y tu Mi, cuando yo bajo, siempre me pide, yo nunca paro, y a ella le guste, la tengo loca con él, Yo tu Carmelo y tu Mi, cuando yo bajo, siempre me pide, yo nunca paro, y a ella le guste, la tengo loca con él, Yo tu Carmelo y tu Mi, cuando yo bajo, siempre me pide, yo nunca paro, y a ella le guste, la tengo loca con él, Todo está bien, no te tienes que estresar, a ti yo sola no te dejaré, me enchulé la primera vez que la vi, me enamoré cuando con ella bailé, Desde hace rato se quería pegar, puso la espalda contra la pared, y si yo bajo, sabes que le haré, tú quieres mami, se le viran los ojos, Dame risa y se relambe, el pinta labio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime y te recojo, Ella a manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo, yo estaba coronando desde que era menor, por poco se ve bien pero de frente mejor, Se dio un par de copas de más, del pino tinto, me pedió pausa cuando iba por el quinto, le di una vuelta por el barrio con la quinto, Ellos cuando me ven de frente quedan trinco, sola la hace, sola la apaga, prende otra a la que esto se apaga, Está llamando mi atención por el que quiere que le haga, tú quieres mami, se le viran los ojos, Dame risa y se relambe, el pinta labio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime y te recojo, Cuando algo está pa' ti es inevitable, bebé tus ganas son notables, vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable, Esa mirada es la culpable, nos están mirando, vámonos, me dijo no lo piensen mucho y dámelo, por su cara se ve que se lo saboreó, los vecinos mirando y el balcón abrió, A mí me encanta cuando pone caremala, me rellena los peines de bala y hasta de la corta en la sala estaba enfocado en Yo tu Carmelo y tu mío, cuando yo bajo, siempre me pide, yo nunca paro, y a ella le gusta, la tengo loca con él, Solo se toca cuando, mirándola yo le hago, yo nunca me pide, 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 yo nunca me pide Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami Se le viran los ojos La mira y se relambe El pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo A manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otro a la que este se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La mira y se relambe El pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable Esa mirada es la culpable Nos están mirando, vámonos Me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone care mala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tú Carmelo y tú mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Mi amor Mi amor Ya le gusta Yo escribo Weil Y a ella le gusta Y a ella le gusta Y a ella le gusta Elmay Delmay Tú Y a ella le gusta Y a ella le gusta Miran ays Y a ella le gusta Y a ella le gusta Chamba Madre Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puse la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miri se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo A manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trincos Sola la hace, sola la apaga Prende otra a la que esté se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miri se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable Esa mirada es la culpable Nos están mirando, vámonos Me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone care mala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tú Carmelo y tú mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo se toca cuando Mirándola yo le hago Yo nunca paro Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta Yo nunca paro Y a ella le gusta Y a ella le gusta La, 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 todo está bien, no te tiene que estresar, a ti yo sola no te dejaré, me enchule la primera vez que la vi, me enamoré cuando con ella bailé, desde hace rato se quería pegar, pusele espalda contra la pared, y si yo bajo ¿sabes que Tú quieres mami, se le viran los ojos, la miri se relambe, el pinta labio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime que recojo, ella a manejar me dejo, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo, yo estaba coronando desde que era menor, por foto se ve bien pero de frente mejor, se dio un par de copas de más, del pino tinto, me pedió pausa cuando iba por el quinto, le di una vuelta por el barrio con la quinto, ellos cuando me ven de frente quedan trinco, sola la hace, sola la apaga, prende otra a la que esto se apaga, está llamando mi atención por el que quiere que le haga, Tú quieres mami, se le viran los ojos, la miri se relambe, el pinta labio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime que recojo, Cuando algo está pa' ti es inevitable, bebé tus ganas son notables, vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable, esa mirada es la culpable, nos están mirando Me dio, no lo piensen mucho y dámelo, Por su cara se ve que se lo saboreó, los vecinos mirando y el balcón abrió, a mí me encanta cuando pone care mala, me rellena los peines de bala y hasta de la corta en la sala, estaba enfocado en Yo tu Carmelo y tu mío, cuando yo bajo, siempre me pide, yo nunca paro, y a ella le gusta, la tengo loca con él, solo se toca cuando, mirándola yo le hago, Yo nunca paro, siempre me pide, yo nunca paro, y a ella le gusta, la tengo loca con él, solo se toca cuando, mirándola yo le hago, Yo nunca paro, siempre me pide, yo nunca paro, y a ella le gusta, la tengo loca con él, solo se toca cuando, mirándola yo le hago, Todo está bien, no te tienes que estresar, a ti yo sola no te dejaré, me enchulé la primera vez que la vi, me enamoré cuando con ella bailé, desde hace rato se quería pegar, puso la espalda contra la pared, y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami, se le viran los ojos, la miri se relambe, él pinta el labio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime que recojo, Ella a manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo, yo estaba coronando desde que era menor, por foto se ve bien pero de frente mejor, Se dio un par de copas de más, del pino tinto, me pedió pausa cuando iba por el quinto, le di una vuelta por el barrio con la quinto, Ellos cuando me ven de frente quedan trinco, sola la hace, sola la apaga, donde otra la que esto se apaga, Está llamando mi atención por el que quiere que le haga, tú quieres mami, se le viran los ojos, la miri se relambe, él pinta el labio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, La altura, tú dime que recojo, cuando algo está pa' ti es inevitable, bebé tus ganas son notables, Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable, esa mirada es la culpable, nos están mirando, vámonos, Medio no lo piensen mucho y dámelo, por su cara se ve que se lo saboreó, los vecinos mirando y el balcón abrió, A mí me encanta cuando pone caras malas, me rellena los peines de bala y hasta de la corta en la sala, Estaba enfocado en, yo tu Carmelo y tu mío, cuando yo bajo, siempre me pide, yo nunca paro, Y a ella le gusta, la tengo loca con él, se la hace toca cuando, mirándola yo la hago, La, 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!